De verdad que nosotros muy orgullosos de que grandes atletas como este joven que representó a la República Dominicana Bueno pues, un gimnasta, un gimnasta y de verdad cuando escuchamos ese himno nacional ayer Que fue de mucha emoción para todos los dominicanos dándole seguimiento al señor Ning por esta disciplina Y tan destacado que es en República Dominicana Así que felicidades para él, como usted bien dijo ya, a Odris Ning Reyes, el ganador de la medalla de oro En la recién finalizada Copa del Mundo en Croacia O sea, estamos hablando que fue, ahora mismo es el gimnasta número uno del mundo Así que síganos en las redes sociales, está ahí como arroba Ning Reyes Oficial Para que le den seguimiento a este atleta que de verdad nos representó con mucho orgullo y mucha dignidad En estos juegos, en esta Copa del Mundo de Croacia Muy bien, bueno hay mucha mucha algarabí y que bueno que atleta dominicano Y fíjate que son nombres, digo salvo alguna situación especial Que surgen así, o sea son atletas que se van formando No tienen la nombradía realmente, oye y tienen una disciplina, tienen una capacidad de entrenamiento, de trabajo Que logran, en países tan exigentes como Croacia, logran obtener una medalla de oro Eso es así señor Santos, ya a través de esa disciplina pues él ha podido conseguir cosas Ya ahora es que comienza el apoyo para él en República Dominicana Bueno ya de que le van a construir una casa Ya la gente del INPI, ya le dieron su casa a la madre Desde que pisó tierra dijo quiero una casa para mi mamá Le sale, está correcto La madre vivía en una casa muy humilde Pero ahí es que decimos que wow que pena esperar que un atleta tenga que conseguir un primero, un segundo, un tercer lugar a nivel mundial Para que comience el apoyo A lo mejor si hay un apoyo un poquito más eficaz para ellos Pues a lo mejor ese muchacho hubiese podido hacerme dar a lloro antes Antes, o sea más atrás Pero el tiempo de Dios es perfecto y ahora fue que él lo pudo conseguir y lo logró Así que felicidades para Audrey Znin Que es el medalla de oro a nivel mundial de Croacia En esta competencia de Croacia Cinco llamaditas más, cinco llamaditas más Me voy para los concursos Y ahora me voy para la gente que quiere estufa de mesa y tanque de gas ¿Cómo? Estufa de mesa y tanque de gas Si quieres estufa de mesa y tanque de gas Cinco llamaditas ahora mismo Entras y el viernes tú podrás ser de los ganadores que tenemos aquí En este sorteo del Día de las Madres Mayelin sigue la gente escribiendo los correos Cuéntame Mayelin por correo Estoy sorteando dos acondicionadores de aire Concurso arroba el mismo golpe Nombre, apellido, cédula y teléfono Ay por ahí no queremos historia ni mucho menos No Nat, por favor Exactamente ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo 900? Van 900 correos Dios mío, 900 correos Ahí se puede llevar abanicos también de la marca Westinghouse Si quieres estufa, si quieres tanques de gas Llámame ahora mismo Buena Dime María Perdomo María Perdomo Dime María, cuatro últimos números de tu cédula 14, 83, 3, 33, 323, guido 9 14 3, 23, 9 Ya Ok, 3, 23, 9 Ahí la tenemos Buenas Sí, buenas Tu nombre Altagrasia Encarnación Altagrasia Encarnación Últimos cuatro 32, 15 32, 15 Entró Buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Aló, buenas Sí Adriana Rosario Adriana Dime, cuatro últimos 79, 42 Perdón 7, 9, 4, 2 7, 9, 4, 2 Entró Buenas Aló, buenas Hola Buenas Buenas Sí Alíton Ruiz Perdón Alíton Ruiz Cuatro últimos 28, 0, 6 28, 0, 6 Entró Buenas Aló, buenas Ani Lara Perdón Ani Lara Ani Lara, muy bien Oye, las cédulas Mi amor, pero déjame preguntarte No Se activa Tú estás cocinando Ani, mi amor Ani Dime Cuatro últimos 4, 27, 2 4, 27, 2 Entró ¿Cuántos van? Ya Ya, ahí están Cinco He tomado hoy cinco para el Smart Auto He tomado cinco para la estufa de mesa Me faltan los cinco de la gasolina Sí Señores, hay que ponerse a tanto Los cinco de la gasolina Los cinco de la gasolina Los cinco de la gasolina Diana está en TNT TNT Señores, viene la película de Condorito Ay, sí, ese día ayer Yo quedé mala Señor ¿Usted? 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 Sí, de Condorito Fanático de Condorito Soy yo ¿En serio? ¿En serio? Me ha encantado toda la vida Condorito Plop 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 Ay, me gusta Condorito Condorito es venezolano Yo creo Sí Ay, no lo sé decir Déjame averiguar la historia El origen de Condorito es venezolano La juezita Oye, el otro Venezolano Condorito no es un personaje Plop Es un personaje Sí Tú, 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 tú sigues Condorito Yo lo leía antes Hace mucho que no ¿A que tú no sabes cómo se llama la novia de Condorito? ¿Cuál, Yayita? Yayita Ah, sí Ah Yayita Sí Y él iba a un restaurante muy bueno Ajá Se llamaba El Pollo Falsante ¿En serio? A pover la coche y lo leyes Pero es muy Y él tenía un amigo que se llamaba, que si yo quiere, Pecho de Lata Ah, sí Pecho de Lata El que bebe El dientón Yo leía a Mortadelo y Filemón Mierda Va a seguir Pero son españoles Pues hombre Son españoles Mortadela Mortadela y Filemón Son españoles Sí Muy bien ¿Qué me dices de la película de Condorito? Yo no sé Ajá, tradición chilena Ahí viene Mayer y con su sapiencia googleística No me siento No es sapiencia googleística Sapiencia googleística Ok Una combinación El 6 de agosto del 49 Sí, pero se puso como muy de moda ¿En el 49? En el 49 Ajá Aquí se puso como muy de moda Condorito al final de los 90 Por ahí en ese mismo año En los 90 En los 90 En los 49 En los 90 Se puso como de moda La candidatura india Como la Yari ¿Cuál es la Yari? Eh Yari Yari, Yari 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 Yayita Y en Yayita Pero Yayita parece más como Ana Carolina Sí No, no Ana Carolina ¿Cómo que se llama la de? Mulatona Abrazo Ayajaira Mira Yayita Yo la comparo ¿Tú sabes con quién? Con quien Ajá ¿Cómo que se llama la de? Ah La del diario libre Exacto ¿Cómo que se llama? You Lazy You Lazy You Lazy You Lazy Yo no sé de que ustedes están hablando de nada Exactamente Me apuntan por aquí Me apuntan por aquí correctamente que Condorito es chileno Chileno Es chileno Gracias hermano Ay, se pregara a Carolina, es verdad Lo que dice ¿Esa era la novia de Condorito? Sí Esa era la novia de Condorito Condorito Sí Pero verá que Pero bueno Ay, la Carolina Yallito 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 Aquí está Fernando Sué pidiendo el tema otra vez Está bien Fernando Sué Lo voy a complacer Lo voy a complacer ahorita Lo voy a poner a Smokey Robinson Ay, Dios mío Me pareció hoy como Smokey Robinson Oh, yeah Ese tema es a capela ¿Cuál? Eso es No, papi Es un tema Lo que pasa es que juega mucho las voces Sí, exacto Pero no es a capela Hay uno a capela muy bien Pensé que era ese My Girl Sí, My Girl My Girl My Girl My Girl My Girl Miguel My Girl Miguel ¿Tú sabes qué? Yes Diga usted Mira Apelando a la memoria Apelando a la memoria Apelando a la memoria No es creativo Magia Magia O tiene que ser magia Tiene que ser magia No En español yo no he oído En español sí Búscame magia en español Nueva Hora Yo escucho otra versión de esa canción Que se dio en los noventa Mira, aquí hablando contigo así Ven Se me entró esa Le bajó ese fax Vamos a ver Sí, como que apelé a la memorabilia Musical Usted sabe que esta hora Que se pone activa Esa memoria Vamos Vamos Ok A seguir Sí Llévate de mil Llévate de mil Que no soy yo Vamos a crear Te la voy a traer un CD Que te dijeron que está muy creativo Meléndez ya El problema del domingo pasó ya Ah no Pero tú me tiraste Tú me tiraste un favorito Tengo que seguir vengándome de ti Porque eso no es así Miren, recuerden que sigue la promoción De los CD de Los Ocurrió De Los Ocurrió en Almacenes América Y usted hace una compra De dos mil pesos Y le van a entregar el CD De Los Ocurrió de este programa El mismo golpe Así que ya lo saben A buscar su CD En Almacenes América Ando buscando crédito Para comprarle el regalo